Salve pues continuamos con más canciones para todos ustedes Petición de mi compa Aquí presente Seguimos avanzando Echile compa Michel Ya no brillan las estrellas en mi cielo Y a la luna lloran triste igual que yo Desde el día en que te fuiste vida mía La alegría que ayer vi se terminó Ya las flores del jardín se marechitaron Ya los pájaros no cantan si han callado De mis ojos brotan, llanto y mal no aguanto De mis ojos brotan, llanto y mal no aguanto Mi tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin su amor Dile luna como le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin su amor De tristeza moriré yo sin su amor Dile luna como le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Dile luna que regrese por favor